¡Suscríbete al canal! La decisión se dará a conocer el próximo lunes 27 de agosto. Una vez terminada la jornada 7 de la Liga 1010. El acuerdo será para los próximos seis partidos de la selección mexicana y nada más, pues el Tuca Ferretti dejó en claro que solo tomará el interinato, motivo por el cual la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, sigue en búsqueda del técnico que dirija a México a partir del 2019. Ante este escenario, Ferretti será el encargado del banquillo del tri en los duelos amistosos por Estados Unidos, 7 ante Uruguay y 11 de septiembre contra Estados Unidos, además de la fecha FIFA que se jugará en noviembre en suelo europeo y dos encuentros más que se tendrían previstos en nuestro país. Tuca Ferretti llegará acompañado por Miguel Mejía Varón, pero no descuidarán a Tigres, pues el técnico brasileño tomará las riendas del tri una vez que los clubes rompan filas para la fecha FIFA y regresará a la institución regia un día después del encuentro ante Estados Unidos. Esta será la misma manera de operar en los cuatro duelos restantes. En cuestión del pago para el estratega, será Tigres quien solventará el gasto, aunque la FMF también dará una parte, a quien convocará el Tuca Ferretti. Pese a que los clubes de Europa y los de MLS ya están notificados sobre qué jugadores podrían ser convocados para esta fecha FIFA de septiembre, se esperan algunas sorpresas en la lista, con elementos de Liga 1010 que atraviesan por buen momento. Tuca sostendrá una reunión con integrantes de la FMF donde, entre ambas partes, analizarán hacia dónde quieren llevar el nuevo rumbo de la selección mexicana, de ahí dependerán algunos de los llamados, pues se pretende que esta convocatoria vaya fogueando a algunos elementos para cuando llegue el próximo estratega. No les sorprenda ver en esta convocatoria elementos como, Diego Lainez, América, Roberto Alvarado, Cruz Azul, y Alexis Vega, Toluca. Más noticias en MSN, Tuca ya le dio una respuesta a la selección. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 001 16 configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo. ¡Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News.